Hola amigos de Youtube, espero que estén bien, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión llevaremos una carga con el mod, trailer grid in refrigerado, de 53 pies. Y conduciremos el Peterbilt 379 año 2007 6x4. Cabe destacar que yo no soy el creador del mod, así que, créditos a los creadores. Comencemos. Vayamos a ver el mod. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cabe resaltar que, es un trailer largo, mide 53 pies, serían aproximadamente 16 metros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cabe destacar que tengo un mod de no daño, por eso no notifica daño el camión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.